Martín Cavier era empleado del sector de marketing de una empresa. El diario Tiempo Argentino, nuestros compañeros de Tiempo Argentino publicaron que, en el día domingo, la edición dominical, que este joven había sido despedido porque, perteneciendo al sector de marketing, le habían pedido que aumente los precios de algunos productos de la compañía y él se había negado porque no encontraba razones por las cuales aumentarlo. Hay que decir que esta información fue leída por la Presidenta, que en su cuenta Twitter mencionó el caso y le pidió al Ministro Carlos Tomada que reciba al joven para que le dé detalles de cómo estaba su situación, ya que, por otro lado, la Presidenta mencionaba, Martín Cavier no es tampoco militante, ni pertenece al partido, me parece que es algo razonable lo que había pedido. Martín Cavier, muy gentilmente nos atiende en esta mañana. Hola, ¿cómo estás Martín? Soy Rodo Herrera, estoy con Jorge Cicutín. Hola Rodo, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, una situación muy particular, vos trabajabas en la empresa PSA. PSA, yo las que vi ahí está, la de los filtros de agua y está la otra que es la de los automóviles, Peugeot y Citroën, ¿cuál de las dos es? La de los filtros de agua, y dejame hacerte una aclaración, Rodo, recién en la introducción que hiciste. Dale. Yo nunca me encargué de aumentar los precios, ni era mi función, solamente estaba en la parte de la comunicación de la empresa. A mí lo que me pidieron es que comunique este aumento de precios y simplemente me pareció que era importante traer a debate el tema de que estábamos en medio de un acuerdo de precios y que no iba a ser de buena imagen positiva para la compañía que hagamos eso en este momento. Ni siquiera había una intención social de fondo, era, me parece, más que nada para salvaguardar el prestigio que tenía la empresa en ese momento. A partir de ahí, bueno, contanos cómo fue tu reunión con el... Obviamente te habrá sorprendido la presidenta que levanta la nota de tiempo argentino y posteriormente que te cita el ministro Tomada. Sí, la verdad que sí, me sorprendió muchísimo y en cierto punto un poco nos emocionó al ver que cuando uno protesta o por lo menos dice lo que piensa, hay cosas que funcionan. Como vos decías, el ministro Tomada me ofreció una reunión, nos reunimos ayer y me dio todo el apoyo del ministerio porque sinceramente no es la primera vez que me echan de un lugar y no es la primera vez que me pasa una cosa así y por decir lo que pienso y nada, la verdad que estaba muy asustado y por suerte la gente del ministerio me dio su apoyo como para que se me vaya el miedo. Martín, hay algunas irregularidades también, ¿no?, en el hecho de haberte echado de la forma que se hizo. Mirá, más que nada sobre las irregularidades las conoce el doctor Alejandro Flax y Silvia Abin que son quienes están llevando la causa adelante. Ellos me cuentan a mí un montón de irregularidades que yo en realidad nunca se me ocurrió ni siquiera investigar ni protestar porque yo siempre estuve muy a gusto en la empresa en donde trabajaba y siempre trabajé con mucho empeño. Entonces, lo que más me sorprendió fue que decidan prescindir de mis servicios por una idea y no por mi trabajo. Siempre me dejaron bien en claro de que ellos estaban conformes con mi trabajo. El caso, como vos bien aclarás, no es que vos te negaste a, digamos, porque no está entre tus funciones decidir o no un aumento sino lo que vos desde tu lugar de trabajo entendías que no era lo apropiado, no era lo mejor para la empresa justamente defendiendo también los intereses de esta empresa dar a conocer los aumentos en ese momento. Sí, y de todas formas cuando me pidieron que lo haga igual, lo hice. No es que me negué a hacer el trabajo ni nada por el estilo. Y la conjetura que saco que me terminan despidiendo por eso es porque el gerente de recursos humanos cuando me desvincula de la organización me dice que me están echando porque comentarios míos llegaron a oídos del presidente y no le gustaron. Ese comentario es el título de la nota de tiempo del domingo. El empresario argentino está ganando mucho dinero y es un razonamiento que yo vengo haciendo hace mucho tiempo que lo compartí con el gerente de recursos humanos en su momento, lo compartí con el gerente de marketing también en su momento, con mis supervisores y obviamente con mis compañeros. El problema me parece era que lo compartí. Martín, si bien, como decía Roderrera, que la presidenta destacó, vos no estás militante, no sos militante ni de la Cámpora, ni de un sector quinerista, pero vos sí sos militante de política, si no me equivoco, de Marea Popular, ¿no? Mirá, no soy militante. Lo que hice fue afiliarme al partido Marea Popular porque tenemos un familiar que milita ahí. Fuimos a un asado y charlamos con ellos. Nos parecieron que tenían ideas muy interesantes, que eran jóvenes progresistas y tanto con mi novia nos pareció que era una buena medida apoyarlos y que era como la manera de colaborar con la democracia para nosotros. Yo no milito en Marea Popular, nunca asistí ni a una asamblea, ni a tomas de decisiones, ni siquiera una pegatina de afiches ni nada. Simplemente los acompañé y los ayudo cuando hacen un asado y hay que poner plata. Estás apoyándolo desde el punto de vista de la afiliación. Sí, claro. Me afilié para que puedan tener esa personería y poder presentarse a elecciones. Bueno, atención entonces. Hay con esto que es muy importante, me parece que esta noticia que se conoció y la trascendencia que ha tomado. Martín, ¿y ahora qué estás? ¿Estás buscando laburo? ¿Estás en la situación de arreglar con la gente de PCA? Bueno, el tema del arreglo lo está tratando el estudio de Flaxabin, que son los que están manejando ese tema. Y yo, por mi lado, estoy intentando concentrarme en a ver si puedo hacer un emprendimiento personal, estoy con un amigo intentando generar nuestra propia agencia y me interesaría no solo generar mi propia empresa, sino poder hacer que la gente que trabaja en mi empresa pueda sentirse de la manera que a mí me hubiese gustado sentirme dentro de PCA. Que me parece que es algo que podemos hacer entre todos. Claro, Martín, muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Que estés muy bien. Gracias.